El Señor, ya no soy mi madre, no soy mi madre, solamente soy el Señor. Ella ha venido recuerdos de un trío, con una estrella mirada, como recuerdo a mi madre, que crezca su reina, mientras mi Padre me ama. El Señor, ya no soy mi madre, que crezca su reina, mientras mi Padre me ama. El Señor, ya no soy mi madre, que crezca su reina, mientras mi Padre me ama. El Señor, ya no soy mi madre, que crezca su reina, mientras mi Padre me ama. El Señor, ya no soy mi madre, que crezca su reina, mientras mi Padre me ama. Oh, Señor, tenme los tiempos en mi Dios, porque todo me pasa, Señor, porque yo he venido a tus tiempos, porque ser un malo es tu. Oh, Señor, tenme los tiempos en mi Dios, porque ser un malo es tu. Oh, Señor, tenme los tiempos en mi Dios, porque ser un malo es tu. Oh, Señor, tenme los tiempos en mi Dios, porque ser un malo es tu.